Música Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que ha aconado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu Padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Dios nos ha regalado El privilegio de llevar esta canción Por todo el continente y más allá Y hoy la queremos dejar Impresa en estos medios Y cantarla aquí Para ustedes En la voz de Mónica Vamos a escuchar el diario de María Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios De Dios De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey De los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí Y más vino El dio de comer A un millar A un millar De gente Y a pobres Y enfermos Los miro De frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró En silencio Al morir Su amigo Ya cae la tarde Se nublan Los cielos Pronto volvés A tu Padre eterno Duérmete Pequeño Duérmete Mi niña Que yo te he entregado Todo mi cariño Con buena salón Con buena salón Con buena salón A tu Padre eterno A tu Padre eterno Que yo te he entregado A tu Padre eterno Loadro Loadro A tu Padre eterno Oh, Madre mía, que estás en el cielo, envía el consuelo a mi corazón. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos vulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Oh, Madre mía, que estás en el cielo, envía el consuelo a mi corazón. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Mientras dure, en el mundo, mi vida, tu madre querida, mi vida serás. Y olvidando, del mundo, las glorias, tus dulces memorias, tus dulces memorias, querré nada más. Y olvidando, del mundo, las glorias, tus dulces memorias, tus dulces memorias, querré nada más. Oh, Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. ¡Gracias! 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 Bog positionalos Hijo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y sin darme cuenta empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios María que nos conduce al Señor, María del puro amor María de Nazaret, María me cautivó Piso más fuerte mi pie y por hijo me adoptó Mujer que trajiste el don de la paz De todos los hombres Madre será Marchando con nuestro pueblo estarás Llevándonos a Jesús María que vio a Jesús caminar María que le ha enseñado a hablar María la que sabía escuchar María de Nazaret Ave María Ave María María de Nazaret María de Nazaret Su anjo declaró que tu eras cheia de Deus Ahora pienso quién soy yo para no te decir También llena de gracia Oh, Mãe, cheia de graça Oh, Mãe, agraciada Se a Palavra o ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh, Mãe, tu és bendita Oh, Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te coroou Te coroamos Oh, Mãe Oh, Mãe, te coroamos Oh, Mãe, te coroamos Oh, Mãe, nossa rainha Oh, Mãe, te coroamos Oh, Mãe, te coroamos Oh, Mãe, nossa rainha Oh, Mãe, nossa rainha Te coroamos, oh Mãe Te coroamos, oh Mãe Te coroamos, oh Mãe Nossa Rainha Te coroamos, oh Mãe Te coroamos, oh Mãe Te coroamos, oh Mãe Nossa Rainha Te coroamos, oh Mãe 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 Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios a tus pies vengo a rendirme a clamarte por mi país por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios eres la madre más bella luz fecunda de amor refugio de los pecadores escudo de salvación Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen Virgencita cantarte y amarte como me amas tú Y decirte que quiero imitarte y de tu mano seguir a Jesús Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios Enseñame mamá, enséñame a orar Enseñame a confiar y de tu mano caminar Arrúllame en tus brazos Ven y guía mis pasos Dulce madre, junto a ti yo quiero estar Tú, tus, tus, todo tuyo Vengo a entregarte mi corazón Tómalo y llévalo Junto a tu Hijo Abrázalo 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 Tómalo Y llévalo Junto a tu Hijo Recíbelo Tómalo Y llévalo Junto a tu Hijo Abrázalo Sé que al final Tu corazón inmaculado Triunfará María Mírame María Mírame 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 Con tu manto María Mírame 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 Pesebre junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo, desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y almante, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. 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 Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Si estás viviendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre 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 Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre Madre, Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como Tú Gracias, Madre mía, por abrir Tu corazón Porque nos condigas y nos das Tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Si por el mundo los hombres sin conocer se van Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque parezcan tus pasos Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros los seguirán Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Si algo me aflige, acudo a ti enseguida Y es que yo creo que soy tu consentida Si de ti me voy a abrazar y no me voy a soltar Es que tú me has robado el corazón para llevarlo a mi seno Y ya no puedo dejar de cantar de mi amor Abre las puertas de mi corazón para que en él more el Dios De ti presumo que eres la más hermosa Inmaculada, la llena de gracia, nuestra señora ya abogada Toda es mi esperanza y que al cielo voy a llegar Si te comienzo a imitar Es que tú me has robado el corazón para llevarlo a mi seno Y ya no puedo dejar de cantarte mi amor Enciendo el fuego de mi corazón, mi corazón Y obraré por amor Unida a ti quiero proclamar la grandeza del Señor Es que tú me has robado el corazón para llevarlo a mi seno Y ya no puedo dejar de cantarte mi amor Unida a ti quiero proclamar la grandeza del corazón para llevarlo a mi seno Unida a ti quiero proclamar la grandeza del corazón para llevarlo a mi seno